A lo largo de la historia de la humanidad han ido apareciendo hechos misteriosos que han sido resueltos, pero hay algunos que a pesar del tiempo y de los medios tecnológicos con los que contamos en la actualidad, no han tenido una explicación racional. Su misterio sigue rondando la mente de los más estudiosos y de los amantes de lo sobrenatural, desde barcos que desaparecen misteriosamente, hasta criaturas ya distintas vistas en un lago o códigos desconocidos. Conoce los 16 misterios sin resolver de nuestra historia. El monstruo del lago Ness. Según la leyenda, el monstruo del lago Ness, conocido cariñosamente como Nessie, es una criatura acuática que se encontró en Escocia en la década de 1930. Algunos sugieren que se trata de un animal muy grande que proviene de los dinosaurios. Se cree que la fotografía del cirujano, que se remonta a 1934, es la primera evidencia fotográfica de la criatura. El investigador Robert Rains sugirió que algunos animales pueden haberse extinguido debido al calentamiento global.